Ya veo, os conozco, tengo más información que el 0-0-3 Nunca debes jugar en el lugar que es el hogar de los que no se hacen derogar Si quieres jugar te puedes buscar, jugar en otro lugar porque en este te van a jugar Pobre imbécil Me suenas menos tuyo, pinta virgen, llevas poco o nunca estás atrás, jamás Ay, 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 como lévame, Barcelona es buena Con buen rollaco me apoyo, a alto ya colo, a espartaco con quince me fumo a van, dos horas un taco retransmitiendo mi vida al holovato cava un vacío que lo salto ponme dos maduras que te hago un buen caldo dame quinientos pavos que no me queda salto salto los problemas a lo Cristiano Ronaldo menudo fiasco, me he despertado mientras soñaba que me hacía un trío con dos modelos en Damasco aplasto a los malos ratos si me la pagas a cuatro, hay trato Soy un mercader, es algo innato Ahora de repente muchos suenan a natos Quien disparar al plato y suenan a flato Blandos son latón Ellos de bolsillo, yo voy a saco Marco sus culos con mi talco Baños en el parlamento manchados de falco Yo sacándome el rabo en el balcón De hierro es tu devoción a la religión Pero tu amor hacia tu mujer es de cartón Me pides horchata, pero yo te doy con mi fartón A lo platón, pillo rollos La hierba en mi cerebro hizo mella Lo tengo lleno de huecos o de hoyos Llámalo como quieras, mis neuronas van ciegas No se enteran Con buen rollaco This is true como Ice Cube y mi rap Pero son un par de Ice que traen la luz Como olvidar la luna que miraba A las 3 de la madrugada Y no decía na No te estaba buscando y te encontré Como cuando sale el sol en un invierno tan frío Como cuando pienso cómo vas a estar si no es conmigo No importa, solo se cortan las luces Que acá son testigos La ley en la que pienso en la barra junto a mi codo Al vaso, al trazo, en mi papel No more No quiero más de esos entredichos entre bichos que no son los que sentimos de algún modo O no, que mejor que estar así juntos aclarando puntos con el arte de respirar Me ericé al dar lo que quise expresar No hay huida, no sos mi salvavidas por vos Me tiré al mar Me tiré al mar Sin ponerme a pensar Sin ponerme a pensar Indecida, no vi nada más Solo vos, corazón y boom-pap Solo vos, solo yo, corazón y boom-pap Hoy me levanté con lo mismo de ayer sin saber Si fue rápido o fue lento Ni pienso Ya perdí la noción del tiempo con vos Ya perdí la noción del momento Y no miento Si el presentimiento quema Amarrémonos a los sentimientos que acá nos quedan Entre humo y vapor perdámonos por favor No sos mi primer amor, love sos mi primer tema Suenan scratches, vuelan en valles Si por algún otro raye siento que me caigo en paches Tu me levantas con disimulados besos Con los que yo lentamente voy haciendo sonaraches Mueve los pisos de todos mis edificios Ni que decir que yo noto los sacrificios Me tienes necio, eres lo que necesito Lo oscuro, me drogas mucho más que cualquier vicio Licor y fa, mediante caladas de humo No escucho na', solo la música y tus ruidos Noches de amor me dejan momento oportuno Para decirte al oído que tu canto deja mudo Hasta el más hablador Vuelves vidente al ciego si me creo el mejor Es porque subes mi ego, fuiste tu my love La razón de mi desvelo, soy el cantautor Que cumplirá tus deseos Las culpas compartidas significan bienestar Mi don amor es dar amor sin un solo reproche This is real como la luna de aquel lugar Cuando te hacías desear en aquella cálida noche Linda, tu eres la muñeca que más amo Cuando te miro a los ojos me siento perdido Primer carta de amor no te la doy en la mano Sin dudas que prefiero dártela en tu oído Las verdades duelen pero más duelen no amar Cuando dejé de buscarte ahí te pude encontrar Resultaste ser mejor de lo que pude imaginar This is first love corazón y boom bap This is first love corazón y boom bap Tu belleza sin más dando serenidad Hablo de habilidad para tranquilizar Con razón inunda mi pensamiento ma Y yo suscrito FK Sam Tengo grado de hermoso Yo 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 Chequea este flow y voz que enfodándole brillo Me hace verte fuera del nivel en el que yo compito Si mi futuro no está escrito yo lo escribo Vacilar y desahogarme es lo único que necesito Buscando el equilibrio, todo acabará en su sitio Soy el mejor de mi edad, si quieres te lo repito, pilla No saben aún, lo difícil que es caminar siempre por cruz Con la facilidad con la que va a hacer eso Lo saben valorar y me confundir con Si eres de los más confusos No saben aún, lo difícil que es caminar siempre por cruz Con la facilidad con la que va a hacer eso Lo saben valorar y me confundir con Si eres de los más confusos Suena serio porque sé, no porque sí Sé diferenciar entre lo que puedo y no debo decir Consigo ser feliz, nada más que pedir Solo debo escribir y conseguir seguir siendo así Igual de guapo sin que suene parecido Cualquier halago hacia mí es merecido Nadie tiene tal actitud frente al micro ¿Cómo? Hacedlo así ¿Quién de aquí es el más cabrón? Fabrico y subo mi escalón Me fluyo cada vez con sudor y con pasión Yo dirijo mi película y yo escribo mi guión Intentar cogerme y voy volando sin avión Sé que soy mucho más de lo que espero Planifico cada movimiento de este juego Aguantando con paciencia, abrazando dichas del tablero Debería haber muchos más MCs como yo Lo siento No saben aún, lo difícil que es caminar siempre por luz Con la facilidad, con la que nace en el sur No saben pa' adorar y me confío en el fondo Che juntos, uno de los tipos más raperos del mundo Qué vaina es el coño